Hoy quiso ir a Curundú a dar un regalito a los niños, porque a mí me encanta, yo amo a los niños y cuando yo veo un niño con una sonrisa en la cara, eso no es nada más feliz para mí en la vida. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a él, es que mi aliento, él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir?